Han estado todos muy pendientes a cómo va este asunto de la segunda operación. Les cuento que estaba súper inflamada, todavía lo estoy si se fijan, ven que ese labio está rarito, pero estoy mucho mejor. Yo estaba teniendo dificultad para comer, para lavarme la boca, hasta para reírme y miren, qué maravilla, ya me puedo sonreír y desde que me puedo sonreír me he pasado sonriéndome, en positivo siempre. Espero que estén pasando un fin de semana divino, los que viven en Estados Unidos pues tienen un puente, tienen el fin de semana largo, así que están felices y yo pues feliz con ustedes. Y los que no, bueno, de todas maneras están felices porque es fin de semana. Vamos a leer algunas de todas estas montones de personas que se están uniendo. Angeri 00, Ignacio 1971, Maura Josefina desde Montreal, saludos, me encanta. Bueno, me encanta Canadá en general. Eneida 313, saludos, bendiciones, Dios te bendiga, amada, dice Ruth Sarki 4, muchísimas gracias. Eneida 313, dice que sí, que me escuchan, que fue con lo que empecé el live, quería estar segura que me escuchaban. Maura Josefina, dice que también me escucha, Mari 15752, Atlas 12, Amurillas, que gusto verla, si se escucha muy bien, que bueno. Noemí 701, Raúl Rivero 20, Mililov 60, que bueno verla, saludos desde El Salvador, me dice Luissef 36, Momola Maisonet, hola Lourdes, ¿cómo estás? Soraya Busquets, Dios te cuide, me dice Ruth Sarki 4, saludos desde Panamá, bendiciones infinitas, dice la bella Villalona, señora Lourdes sigue en pie de oración por su sanidad completa. Siguen en pie de oración. Muchísimas gracias Patricia, yo sé que sí, eso se siente y lo agradezco muchísimo. Bueno, vamos a ponernos al día. Seguimos esperando por el famoso Oncotype para saber si tengo o no quimioterapia, volviendo a lo del cáncer del seno, pero bueno, eso hay que dejárselo al universo, dejárselo a Papá Dios y esperar con calma a que llegue ese resultado. Y lo que, como les he dicho a ustedes, yo he decretado que no voy a necesitar quimio, pero si el caso no fuera ese, pues como decimos en mi isla, le metemos mano igual. Así que eso es súper importante. En cuanto a esto, bueno, la semana que viene, el miércoles para ser exacta, voy a estar yendo entonces ya a la oficina del cirujano plástico, que fue el que cerró lo que abrió el dermatólogo. Para los que me siguen, bueno, ya es un cuento un poquito viejo, para los que no, les explico con muchísimo cariño. Yo tuve cáncer de seno, ya me extrajeron a Mr. C, como yo le digo, pero después también tuve este problemita acá, otro Mr. C, que también llegó sin invitación, pero ya está afuera. Lo sacaron, gracias a Dios se pudo sacar todo, no quedó nada, todo eso se vio bajo microscopios, hay unas tecnologías maravillosas para manejar eso. Y después pues vino un cirujano plástico, también maravilloso, manos mágicas le digo yo a ese Dr. Singh de la Universidad de Miami. De hecho es el jefe de cirugía reconstructiva de allí, es maravilloso ese médico y además como ser humano también. Él entró y me dijo que muy bien, que lo pudo cerrar todo muy bien y que eso va a quedar divino. Así que luego será un mal recuerdo, nos pondremos maquillaje y bueno, hacia adelante. Me dice aquí Maricate Díaz, bendito Dios, me dice Dora Hilton 2719, ¿cómo me siento? Bueno, pues me siento bien, verdaderamente me siento bien. Tengo por supuesto que seguir pues en los protocolos, ahora no debo exponerme al sol por un tiempo. Estoy aquí tranquilita en mi casa, celebrando el feriado aquí tranquilita. Estoy muy contenta y agradecida nada más por esto, porque me puedo sonreír, porque la hinchazón ha bajado bastante. Yo había hablado con el médico y me había dicho que en realidad eso se puede demorar a veces hasta más de dos semanas. Claro, no estoy totalmente anormal, pero yo pienso que para el poco tiempo ha bajado bastante. Yo siempre le veo el lado positivo a todo. También quería hacerles un par de comentarios por comentarios, valga la redundancia que ustedes me han hecho, me han hecho en privado y algunos lo han puesto también en los comentarios que pueden ver todos. Y han estado con esta inquietud de cómo cada cual maneja el cáncer, cómo lo estoy manejando yo, cómo lo maneja la vecina, cómo lo maneja usted si lo tuvo o si lo tiene. Bueno, les cuento que esto es como todo en la vida. Cada ser humano es diferente y cada cual lo maneja como entiende que debe manejarlo. Y mi posición es que eso es lo que cada cual debe hacer. Cada cual debe hacer lo que se le ajusta y hay que respetar la decisión que cada cual tome. Me explico para ser más específica. Yo decidí hacerlo público porque siendo quien soy me parece que puedo hacer mucho bien. Y así confirmo todos los días que está ocurriendo, llevando el mensaje, que la gente vea cómo yo entiendo que lo estoy llevando en una manera positiva. Y para ayudar también a toda esa gente que tiene tantas dudas allá afuera, no solo de cáncer de seno, sino de cualquier tipo de cáncer. Esa fue mi elección. También hay gente, incluso gente de los medios de comunicación, que también es pública, que han decidido mantenerlo en privado y que sea algo familiar. Eso también hay que respetarlo porque, de nuevo, cada cual maneja eso según entiende que es mejor para sí. Y yo lo estoy haciendo con la manera, estoy convencida que no me equivoqué cuando decidí hacerlo público y todos los días lo confirmo. Agradezco infinitamente sus buenos deseos y oraciones y pienso que eso, mis propias oraciones, mis meditaciones, mi positivismo, son los que me tienen como me tienen. Bien, sanando positivamente y viendo todos los aspectos de bendiciones que he recibido a través de este reto. Vamos a ver que hay tantos y tantos mensajes. ¡Ay, mira quién está aquí! Mi gran amigo Viewfinder69, Alfredito Peña, que me manda un besote. Yo también te quiero, mi Alfred. Eres un amigo camarógrafo que por muchos años trabajamos juntos del Perú, como diría él, vive el Perú, carajo. Así, Alfredito, te quiero mucho a ti, a tu esposa y a toda tu familia. Maura Josefina me habla desde Canadá. María Patiño me dice, Dios te bendiga, Lourdes. Amén. Patricia 1109, Luce Radiante y esa bella energía, Dios la bendiga siempre. Amén, amén. Momola, Maizonet, Dios te bendiga siempre y me alegro muchísimo que te sientas mejor. Por aquí saluda Crisabel Hernández, esa es la presidenta del fan club, el club de fan que originó en... En San... A ver, un momentito, que se me rodó esto aquí. Que originó en El Salvador y del que vamos a hablar un poquito más adelante, antes de que se acabe el live. Bueno, es que, ¿qué les puedo decir? Todos son bellezas, todo lo que estoy leyendo aquí y la verdad que súper agradecida. Medalia Lua. Saludos desde Dallas, Texas. Hablando ya para concluir ese aspecto que quería dialogar con ustedes, de que cada cual lo maneja diferente. Incluso, estaba leyendo un artículo el otro día que dice que hay gente que no le gusta la palabra sobreviviente, no le gusta que lo llamen sobreviviente. Y hay otro, a mí personalmente no me molesta, yo pienso que sí, que soy sobreviviente, he decretado que soy sobreviviente desde que esto inició, porque para mí ser sobreviviente es que logré sobrevivir, o sea, que sigo viva y voy a seguir mientras Dios me dé años para hacerlo. Entonces, es mi posición, de nuevo, si a una persona que usted conoce no le gusta que le llamen sobreviviente, no le gusta hablar sobre su cáncer, no le gusta hacerlo público. Usted, mi consejo, mi humilde consejo, que usted debe respetarlo, porque cada cual conoce su proceso, conoce cómo se siente. Esto no es nada fácil, como le he explicado ya en más de una ocasión en mis en vivos. Esto es bastante difícil y cada cual, bueno, lo maneja como mejor puede. No todo el mundo tiene las herramientas, no todo el mundo tiene el deseo, no todo el mundo lo ve igual. Y entonces yo, mi consejo en realidad es que usted respete lo que cada cual sienta que debe hacer. Y por último, también es tan emocionalmente fuerte que yo recomiendo que se busque ayuda, ayuda profesional. Yo todavía no estoy en ese paso porque como me he mantenido tan positiva y mi fe y toda la situación que ha rodeado, como les digo, que la he considerado llena de bendiciones, pues no lo he hecho, pero mañana lo necesito y claro que lo voy a hacer, porque estoy convencida de que para eso existen esos profesionales, para ayudarnos a veces a lidiar con emociones que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlos. Así que si usted está en esa situación, yo le ruego que busque ayuda, que no espere, si usted siente que está sumamente deprimido, deprimida, si usted siente que ya no tiene ganas de vivir, que no tiene ganas de luchar, usted tiene que buscar ayuda. A veces la ayuda llega por parte de un amigo, a veces la ayuda llega por parte de un profesional. Eso, de nuevo, creo que cada cual lo debe manejar como mejor lo sienta. Y también está el hecho de que cuando usted es paciente, usted debe ocuparse, usted sí tiene una tarea, y eso también lo recomiendo mucho, es conozca su enfermedad, pregúntele al médico todas las dudas que tenga, consulte, lea, asesórese, si hay que estar positivo, también me ha funcionado, si hay que tener fe, también me ha funcionado, pero también, para la parte de la ciencia, usted no puede quedarse sentadito también esperando que Papá Dios lo haga todo. Usted tiene que buscar ayuda profesional, ir al médico, hay que, como siempre les digo, yo estoy aquí hablando con ustedes porque me hice mi mamografía como se suponía que me la hiciera cada año, y gracias a eso, bueno, pudimos detectar que Mr. C estaba por ahí, y entrar de lleno a que la situación se mejorara. Es importante que todos tengamos eso claro. Y antes de irme, a ver si todavía está por aquí la chica de El Salvador, aquí está. A ver, Crisabel, yo no sé si tú sabes esto mejor que yo, como si es que tú me pides y entonces yo te dejo pasar. A ver, porque me gustaría conocerte, porque no te conozco, y este es un método divino para que nos conozcamos y además para que nos explicaras un poco todo esto que ha venido de tu mano. Ay, mira, saludos desde España, buenas noches, mamachín. Saludos, qué lindo. Ay, qué ganas tengo de volver a España. Bueno, así es, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, me dice alguien acá. A ver, Crisabel, ¿cómo es que hacemos esto? Aquí está. Así apreté un botoncito ahí, que es el que lo va a hacer. Crisabel, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Saludos desde Venezuela, me dicen. Aquí está Crisabel. A ver, háblanos, querida, a ver si te escuchamos. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? No te escuchamos, corazón. Hola. Edgar, mi 62, saludos de Puerto Rico. Ay, Crisabel, te veo, mi vida. Te vemos, pero no te escuchamos. Mira a ver si puedes hacerlo, creo que tienes puesto el aparatito. Mira a ver si lo puedes hacer directo al teléfono. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Si no, no te preocupes que lo tratamos otro día, pero sí te vemos, sí te vemos. Eso sí, lo que no te escuchamos. Hola. A ver, vamos a seguir leyendo mensajes en lo que Crisabel trata de arreglar ahí ese problemita. Problemita. A Jones17, saludos desde Venezuela, te ha mirado siempre, Dios te bendiga, amén. Judith MBA, si se escucha. Ah, ustedes sí la escuchan. Hola, Lourdes. ¿Por qué soy yo la que no la escucha? Entonces, Crisabel, algo yo estoy haciendo mal acá, déjame ver si quitando el micrófono. Vamos a ver. Ahora yo creo que sí, vamos a ver. Hola. Ahora sí, mi vida, era yo, no tú. Hola. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Un gusto. No, muchísimo gusto de conocerte. Tú fuiste quien empezó con toda esta iniciativa tan bonita de crear un club de fans allá en el Pulgarcito de América. Y yo lo que quiero es que nos digas por qué, por qué quisiste hacer eso y qué te motivó. Pues siempre he sido fan de tu trabajo como periodista, siempre te había visto en el noticiero de Univision, había tenido la oportunidad de verte, pero fue hasta recientemente que decidí hacer un club para apoyarte porque te admiro, te quiero muchísimo y aquí estamos por medio del club dándote todo el apoyo. No, qué lindo, qué lindo. Y se siente ese apoyo, has hecho cosas increíbles. Debes tener cierto conocimiento de esto de redes porque hacen unos diseños y unas cosas lindísimas. Abrió, vamos a explicarle a la gente y ahora tú le vas a decir qué tienen que hacer para pertenecer, pero estás en Facebook, estás en Twitter y estás en Instagram. ¿Qué tiene que hacer el que nos está viendo en este live o los que lo van a ver más adelante para pertenecer? Pueden seguirnos, sí estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Estamos como Club Fans Lourdes del Río. Pueden ahí seguirnos, ver lo que compartimos, apoyarnos. Estamos recientemente con lo de los premios de Latin Podcast en positivo. Hace poco se cambió la dinámica porque antes podíamos votar las veces que nosotros deseábamos, pero hace poco cambiaron el sistema y entonces solo se puede votar una vez por persona. Y necesitamos el apoyo de todos que ingresen a la página. Hemos estado constantemente publicando las imágenes en donde pedimos y ponemos el link para que todos nos apoyen con los votos. La votación se cierra el 18 de agosto, entonces tenemos un poquito más de un mes para apoyarte y para que puedas ganarte el premio como el podcast más popular. Más popular, sí, ese es el que es por el voto de la gente porque los demás son los jueces que deciden en cada categoría. Bueno, un gustazo conocerte, te agradezco infinitamente. Jamás pensé que todo es lo que yo digo. Esto ha traído muchísimas bendiciones, esa siendo una de ellas, conocer gente tan amable y tan dadivosa como tú, que ocupas tu tiempo para hacer que esto ocurra. Muchísimas gracias, te mando mil bendiciones y bueno, estamos en contacto. Gracias a ti, un placer, Lourdes, y que sigas mejor de salud. Te quiero muchísimo, un abrazo. Muchísimas gracias, mi amor. Te lo agradezco infinitamente. Bueno, chicos, a ver, porque ahora como no estoy muy ducha en esto, como ahora... Ah, perfecto. Yo les cuento que no sé ni cómo pasan estas cosas, pero pasan. Hermoso es esto, dice Domenesh Millie. Es que Lourdes es muy especial. Ay, qué linda, gracias. Dilian Ramos, 754. Manda Corazoncito. Rosaura López. No, no, no. Ustedes la verdad que son una maravilla. Los que no pude leer en esta ocasión, bueno, saben que yo siempre contesto los mensajes, así que por ahí me comunicaré con ustedes. Gracias por su tiempo, solo quería darles esta actualización, porque había mucha preocupación. Me escribían, ay, cómo está de la segunda operación. Y bueno, yo no había puesto mucho porque la verdad que estaba... no estaba de muy buen ver. Ahora, por lo menos, estoy hinchada, pero yo sé que todo eso se va a arreglar. ¿Y qué les parece mi blusa? Miren, más amor, por favor. ¿No creen que eso es lo más que necesita el mundo? Sanos, enfermos, regulares, grandes, chiquitos, blancos, negros, amarillos. Eso es lo que todos necesitamos. Y es lo que necesita este mundo, sobre todo ahora que desafortunadamente vemos tanta violencia. Gracias por seguirme, gracias por estar en este live. Pueden compartirlo para que la tribu positiva se siga haciendo más grande. Acuérdense lo que les dijo la presidenta del Club de Fans también, por si quieren pasar por allá y ayudarle a ella en este esfuerzo tan bonito y desinteresado de su parte. Que tengan un hermoso fin de semana. Los quiero muchísimo. Les agradezco infinitamente. Y que Dios me los bendiga a todos. Feliz tarde.